La Dirección de Protección Civil, encabezada por Iram Álvarez de la Rosa, dio a conocer que se han registrado bajas temperaturas durante los primeros días del año en el municipio de Celaya. Sí, bueno, a partir de lo que fue el lunes, bueno, el primero y el dos, tuvimos baja temperatura en lo que son las mañanas. La mínima que se registró en el municipio de Celaya fue de 5 grados sobre cero y bueno, pues hasta ahorita no hemos tenido afectaciones a la población o requerimientos de algún apoyo hacia la población. Según manifestó el director, afortunadamente no se ha solicitado apoyo de la población por alguna situación derivada de las bajas temperaturas. Sin embargo, no se ha dejado de trabajar en conjunto con el sistema DIF para seguir brindando apoyo a personas vulnerables, por lo que las unidades de protección civil realizan patrullaje por las calles para detectar a quien requiera ayuda en estos días de frío. A su vez, señaló que la temporada de frío apenas está a punto de comenzar y que es el mes de enero el más frío, por lo que se aprovechó para enviar un mensaje a la población con las recomendaciones necesarias para sobrellevar esta situación. Cabe mencionar que no ha pasado el frío, apenas estamos en plena temporada invernal y también cabe mencionar que el mes más frío es el mes de enero, entonces por tal motivo la gente debe extremar sus precauciones, abrigarse, cuidar mucho a los niños y las personas de la tercera edad, estar tomando mucho líquidos, estar tomando y comiendo alimentos ricos en vitaminas C, B y A, y bueno, evitar los cambios drásticos de temperatura de frío a calor o calor a frío. Con información de Ángel Galindo e imágenes de Rosa Duarte, para Vianoticias, Claudia Padilla.